Uy, ¿qué pasó? Escucho, ya le escucho, ya le escucho. ¿Quién está acá, me dios? ¡Se viene! ¡The Big Boss! Ok, sí, aquí estamos con Daddy Yankee, The Big Boss. ¿Cómo estás? Dímelo, ¿qué es bien o qué? Oh, oye, ya, oye. De verdad, oye, eres Daddy Yankee. Oye, ya, ya, al fin alguien que hable español, por cierto. ¿Ya se conocían con Malum o qué? Sí, claro que sí, mi padre. ¿Qué más, parcero, cómo vas? ¿Bien o no? Claro, todo bien. El Boss, el líder del reggaeton es aquí, en combate. Dale, con toda esta noche. Estamos activos, estamos ready. Así es, con toda la actitud. Claro, con toda la actitud. Estamos con los chicos, con los bailarines, con los juegos. Estamos activos para dar todo, todo en este show. Así es. ¿Qué dice mi pana Darkin? ¿Qué dice? De verdad, oye, como que tenemos el mismo look, ¿no? El luxito, como se van dando las cadenas. Como que estamos ahí, bien, ¿no? Yo, 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 yo. Claro, me gusta. No, me falta una chaqueta, una chamarra. Me falta, ¿no? Sí. Voy a aprender de ti, Big Boss. Claro, me falta uno de sus bling bling ahí, uno de sus anillos, unas cubitas más, algo más pesado. Y yo puedo igual también ser tu bailarín, pues. Yo soy de Britney, también puedo ser de ahí, yo le hago a todo. El problema es que yo tengo mis bailarines profesionales. Ah, ok, discúlpame, no pasa nada. No importa, pero no importa, te vas conmigo o Darkin. ¡Qué bien, Maluma, ya sabes! Sí, así debe ser. ¡Qué bien! Bueno, Daddy Yankee ya está listo. Yo creo que ya... No, estás nervioso, yo no te veo nervioso. No, estamos activos, estamos ready, man. Entonces, Carlitos, Emi, Daddy Yankee es todo suyo. Vuelve de su retiro. Ahí nos tenemos a Daddy Yankee, yo, Maluma y por supuesto Darkin. Y ustedes, ustedes, ustedes quieren ver también, entonces, así como se preparó también nuestro queridísimo Ian, también como se preparó nuestra hermosísima Barbie del Primetime, Emiliana. Pues nosotros. Vamos a ver también la preparación de Daddy Yankee. Yo estoy en serio muy nervioso por lo que se viene. Más allá de que confíen los chicos, obviamente es el nerviosismo. Y cuando usted estaba entrando a la pista, yo, hermana, yo me quería, pero es lanzar. Y cuando ya te vi segura, en el primer paso, dije, la rompió. Y más adelante te toca a ti, Carlitos. Y es cabone para cuándo. Exacto, eso iba a señalar la voz, pero eso no te vas a salvar. Pero sé que lo va a hacer también excelente. Ya estamos ready, ready con Daddy Yankee, calentando motores. Usted prepárate en su casa porque esto sí que va a romper el estudio. En tres, dos, uno, ¡Combate! H es Daddy Yankee. Puerto Rico, para la mano arriba, we ready, baby. ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba, suba la mano arriba! ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos! ¡Sanduqueo, baby! ¡Súbalo! ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba! ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba! ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba! ¡Vuelta Rico! ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba! ¡Vuelta Rico, suba la mano arriba! Tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. ¡Fuénalo! Buena vibra esta noche. Este público está masivo, baby. Pon el puño arriba, pon el puño arriba, 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 arriba. Puño arriba. No vamos a parar, les ando un guesto a la noche. ¡Rómpelo! ¡Fuénalo! ¿Cómo dice eso? Los campos están ready, las mamis están ready. En la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready. Los barrios están ready. One, two, get ready, come on. ¡Sube el puño arriba, puño arriba, puño arriba! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Yé, Guillá! ¡Rompe, rompe, rompe! Ese cuerpo y ya lo... ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Yé, Guillá! ¡Blo, blo, blo! No se limita a la hora de romper su boom. Con curvas más calientes que el sur. Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. ¡Tiempo! Llegó el momento, baby, de perderle el control. ¡Trabájame ese cuerpo! ¡Sóndale, we slow! ¡Que sube ese temperamento! ¡Dale al movimiento! ¡Lento, lento, ya! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Bien, Guillá! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ese cuerpo y ya lo... ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Bien, Guillá! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡De la hasta abajo, mami! ¡Go, go! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Go, go! ¡De la hasta abajo, mami! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Danny Yankee! ¡Gun tiene aquí nada más y nada menos que en RTS en combate! ¡Danny Yankee Young, luqueadísimo, metidísimo en el papel H! Igualito también, oye. Puso a bailar a todo el campeón. ¡Qué calor el que tengo también! ¿Usted está todavía metiendo el papel? ¿Usted está metiendo el papel todavía? Claro, todavía. ¿Qué tal se sintió? Increíble, la verdad, pero también increíble los bailarines que me tocaron. Por supuesto, y ahora los nervios se fueron ya. Sí, no, ya está, cero nervios. Perfecto, perfecto, la verdad, felicidades, Evi. Oye, ¿sabes qué? Danny Yankee es uno de mis artistas favoritos de mi infancia. Lo sabemos, lo sabemos. Así que yo soy súper reggaetonera, me encanta. Y creo que lo hiciste súper bien, de verdad, H, te quiero felicitar. Pero bueno, mi opinión realmente no es la que cuenta, es la del jurado. Así que, por favor, empecemos con Carolina. Bueno, H, 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 H representando el equipo naranja. Déjame decirte que al inicio de tu presentación, que lo hiciste desde afuera, ese ingreso tuvo muchísima fuerza. La fuerza lamentablemente decayó a medida que ibas haciendo la coreografía. Creo que estás excelentemente caracterizado, pero una excelente caracterización y que el personaje vaya con tu personalidad y con tus capacidades en el momento de desenvolverte en el escenario, no quiere decir que haya sido del todo entretenido. Me parece que tenías que haber hecho una recopilación más de éxitos, porque los bailarines, si bien estuviste, tenías los movimientos de Daddy Yankee, pero no dejaste de caminar de un lado al otro con esos movimientos que me atrevería a decir, sí, sí eran los de Daddy Yankee. Pero Daddy Yankee tiene una energía, fuerza. Es algo que él te envuelve en el escenario. Él te enamora en el escenario. Y siento que te faltó eso. Siento que te faltó eso. Y para mí es imperdonable la gasolina. La gasolina es el primer hit de reggaetón alrededor mundial y esa contribución al mundo del reggaetón se lo debemos a Daddy Yankee representando a Puerto Rico. Y me parece que hubiera sumado muchísimo a tu presentación. No estuvo mal, pero me parece que tus movimientos hubo poco desempeño artístico y poco desenvolvimiento en danza. Que te parezcas no quiere decir que hayas hecho un trabajo del todo bueno en representar a Daddy Yankee. Como te digo, fuerza, energía y necesitamos el momento de impacto. ¿Y qué impactes? No me sentí impactada. Sentí que la presentación se volvió monótona. Bueno, habló muy claro Carolina. No sé si de pronto tengas algún comentario que hacer, H. No, la verdad es que al final le gracias por los comentarios. Siempre uno agarra los comentarios para convertirlos en positivo. Para al final, pues, sé que Daddy Yankee tiene muchísimo repertorio de muchas canciones icónicas. Y obviamente si uno lograba tener un buen puntaje y pasar, pues sé que las canciones tops iban a ser para la siguiente show. Ok, ahora seguimos con el maestro Freddy. Espérate que el letrito, mi amor, no suelo. Perdóname, Freddy. Este, yo creo que si todas las carnes al asador el primer día, todas las carnes al asador, desde el primer momento tienes que demostrar que tú eres Daddy Yankee. Solamente eso. Bueno, muy importante. No me gusta ese comentario porque es verdad, a veces la gente se quiere quedar como que con algo para después impresionar y realmente después no puede haber quizás una segunda oportunidad para una impresión. Pero bueno, continuamos Freddy. H, no, ya Carolina ha dicho bastante. Sí estuvo bastante débil tu presentación. No tenías, bueno, aparte de que la caracterización está bien, te pareces muchísimo. Pero no es suficiente eso. Faltó más proyección escénica, faltó más seguridad de parte tuya. Tenías las cámaras que podías haber utilizado para jugar mucho con ellas, porque sí creo que hubo una separación entre la coreografía y tú. Los bailarines estaban por un lado, ellos hicieron su trabajo, me imagino, porque así se lo marcaron. Pero sin embargo te abandonaron. Hubiese habido momentos en que ellos tenían que bailar contigo, sin embargo no lo hicieron. Se olvidaron seguramente de eso. Y sí, bastante débil, bastante aguado. No sé, te confiaste mucho porque la vez anterior hiciste un buen trabajo en el jumping, bungee jumping, en este bungee dance. El bungee dance. Hiciste un buen trabajo, te confiaste esta vez. Sin embargo, pues bueno, mi calificación va a reflejar lo que siento verdaderamente. Muchas gracias Freddy. Ahora H, ¿cómo te estás sintiendo después de la coreografía y sobre todo en los comentarios del jurado? No, me siento igual, pues bien. Creo que al final sí lo pude haber hecho mejor, pude haber utilizado otras canciones, como dijeron, meter toda la carne al asador. Y pues nada, agarro los comentarios para a la próxima mejorar. Ok, de pronto crees que afectó mucho el hecho de que te hayan cambiado de día porque, no sé si el público, no sé si se los puso en contexto, pero la coreografía o la presentación, mejor dicho, de H no era para hoy, era para mañana me parece. Hoy o el miércoles. Ok, hoy tenía que presentarse en realidad Simone, que también es de tu mismo equipo. Por cosas de organización me parecen de ella, personales, no llegó a tiempo, ella estuvo fuera de la ciudad y me parece que el avión se retrasó, no sé qué hubo ahí, un tema muy personal de ella, pero ¿eso te afectó a ti? ¿Crees que de pronto pudiste haber dado más si es que te lograbas presentar el miércoles como estaba pautado? La verdad es que sí me dio un giro muy rápido de que me he analizado, pues hoy me presentaba cuando ya había un día estipulado para cada show, pero al final pues también me puse del lado de ella, que si me hubiera tocado a mí, hubiera querido que alguien me hiciera también un favor, una ayuda, que me diera la mano para cambiar el show. Entonces pues simplemente ya lo hecho, hecho está, entonces no le quiero echar la culpa ni al día, ni a la persona que no pude estar hoy, entonces el show ya fue y nada, al final pues yo me siento bien con lo que hice. Pero al final te terminó perjudicando este tema, ¿no quieres verlo de esa manera? No intento darle verlo del lado malo, pero al final sí sé que se pudo haber mejorado, pero bueno ya espero pasar para demostrarlo en la final. Ok, nosotros también quedamos con esto muy a la expectativa de la presentación, luego de Simone, el día miércoles, así que con Daddy Yankee siempre igual, tirando alto como siempre, y seguimos, seguimos con mucho más. Carlitos, ¿dónde andas?